de trapicheos, chanchullos entre Atleti y Barça se ha pasado Adrián Sánchez, querido amigo y compañero del canal de Más Que Pelotas por el canal de Wanker, Chiringuito Audiovisual para hablar un poquito de nombres propios relacionados entre el Atleti y el Barça os lo recuerdo, canal de Wanker, Chiringuito Audiovisual aquí lo tenéis por si lo queréis ver entero se supone que van a hablar de Jordi Alba, de Carrasco, de Ansu Fati y de Arnau cuidado eh, y de Arnau, así que si lo queréis ver entero sin mis comentarios iros ahí al canal de Wanker y lo veis y dejadle un like yo ya le he dado like, ¿habéis visto? es lo que tenéis que hacer vosotros con este vídeo darle a like y suscribiros en Youtube, en Youtube por favor los que estéis en directo, dadle like no os cuesta nada, bajad la pantallita, quitad el chat, le dais a like y volvéis amigos, bueno, dicho esto vamos a ver que nos cuenta Adrián Sánchez y Wanker ¿Qué tal Máquina? ¿Cómo va todo? ¿Cómo están los Máquinas? ¡Hostia! Hablando de eso lo ha puesto el Twitter del Atleti y nos hemos quedado todos locos eh, últimamente están mejorando un poco el Twitter del Atleti eh pues muy bien, muy bien contento de estar aquí Wanker que hemos superado ya el récord absoluto diría yo ¡Hombre! Ya, o sea, no hemos colaborado tantas veces de todos los años que hace que nos conocemos como este año Es que también este es el año, ¿no? que más, por lo menos en cuanto a especulación más movimientos tiene pinta que vaya a haber en clave Atleti-Barça de cara al próximo verano Exacto, también es este el año que también estamos trabajando más, ¿no? que también se tiene que decir que Sí, también, fíjate que yo que me dedico al día a día del Atlético lo del caso Negreira que parece, ¿no? que es más en el nicho de la culerada yo también estoy haciendo vídeos a diario y generan bastante interés, ¿sabes? Ay, cuando oigo estas cosas me dan por me da por querer retomar el canal secundario pero no tengo tiempo se me están escapando muchas polémicas Todo esto Normal, hay mucho interés sobre eso, es un caso Adivina cuánto pagas por una entrada en el córner del Camp Nou para el Barça-Atleti 159 euros y encima no te dejan llevar nada distintivo del Atlético de Madrid, ¿eh? Cuidado con eso, amigos Además es algo turbio y como no suele pasar es normal que todo Abrazo, Jorge Todo el mundo tenga un interés generalizado o sea, no sé no es algo que tú digas ostras, cada año hay un escándalo así no lo hay o sea, que es normal yo entiendo también a todos los caras de contenido que hablan siempre con rigor desde casa hay otros que no lo hacen con rigor pero bueno Ya, ya, ya ese es el gran problema también que si no te posicionas con los típicos, ¿no? de cierto bando que dicen ya lo sabía el Villarato tal si no te posicionas con ellos parece que vas con el Barça y si no vas con el Barça parece que vas con ellos y es tipo a ver, colega que yo estoy aquí aquí en medio y no voy en ningún bando ¿no? por así decirlo luego puedo tener la camiseta de aniversario debería salir la semana que viene debería salir la semana que viene ya se están tardando en sacarla son un poco toláis la verdad porque va a salir mejor lo que quieras a que sale el mismo día 26 el mismo día 26 sale porque la gente va a ir al partido es una estrategia de marketing horrible pero van a ir al partido y se la van a comprar ya veréis mi opinión mis sospechas pero luego también la realidad que es lo que siempre se ha dicho de momento no hay pruebas todavía está habiendo una investigación ya se verá como acaba todo te puede también dar sensaciones lo del otro día lo del lunes de Joan Laporta pero hay gente que se le está yendo bastante la verdad ahí te doy la razón hay gente que evidentemente serio o sea hay más pesar de la no se olvide que evidentemente nadie del Barça está dando al club como salga la información al principio se ha pagado 7 millones háblame de chicha por favor tienes que tener mucho cuidado porque más que nada es que estás engañando a la gente ni tengo detalles un gran porcentaje de audiencia que cree en ti sobre todo aquí soldado de Adelán Sánchez todo eso sabes que luego luego tienes que aguantar por Abde pero a ver alguien por favor que me explique a cuento de qué o quién infundó ese rumor de Abde que iba a venir al Atleti o sea los que los que sepáis de esto porque yo de eso no me enteré fue justo cuando estaba malo contadme en qué momento alguien puso el nombre de Abde quién fue o algo así porque es que yo no paro de ver gente que me pregunta por Abde y yo que sé que me suene creo que yo de Abde no he hablado al Atleti no me he enterado de ninguna noticia esos en tus publicaciones porque claro vienen desinformados en fin hablando de todo esto la última vez que nos vimos en este canal hablamos de cómo estaban a día de hoy las relaciones entre el Barça y el Atlético porque Gil Marín en la última junta de la Liga propuso al resto de clubes sacar un comunicado en conjunto para públicamente para posicionarse en lo que respecta al caso Negreira han pasado ya unas semanas yo no sé si las relaciones a lo mejor pues poco a poco han vuelto a rejuntarse y a volver a hablar las cosas ayer en Radio Marca entrevistaron a Enrique Cerezo y a pesar de que el entrevistador le intentaba buscar las cosquillas le decía cierto es tengo esa entrevista guardada creo que ya se me han pasado los días si queréis la vemos mañana si queréis pero yo la he escuchado y tampoco merece mucho la pena la verdad esa entrevista o sea eso sí pero Cerezo han sido 20 años pagando al número 2 del comité técnico de árbitros él seguía diciendo a ver primero que saquen pruebas ya un juez nos dirá no finalmente la verdad de todo esto yo confío en la justicia entonces claro eso es para tener en cuenta que es tipo a ver Cerezo ha sido prudente aquí esto quiere decir a lo mejor que ya poco a poco se están reconciliando Atleti y Barça más viendo que ahora ha sido el Madrid el que la está por así decirlo liando no sé a ver en el Barça hay una una posición muy clara la última vez que hablamos ya te dije que bueno estaba todo un poco más frío porque el Barça se sentía no traicionado pero sí dolido porque nadie nadie había había llamado al club ni al presidente directamente algo que ha confirmado el presidente el otro día en su puesta en escena en la rueda de prensa lo confirmó que le hubiese gustado una llamada al menos yo que sé de los clubes más afines oye pero si cómo te va a llamar si Gil Marín era el que inició la campaña contra el Barça por lo de Negreira si fue el que quería que todo el mundo firmara el comunicado no tiene lógica que haga eso y luego vaya a dar una llamada si tienes una relación institucional tal como las tienes con todo lo de Griezmann todo el rollo este de Menfield o de Carrasco y tal pues obviamente no lo vas a hacer que la cosa es que se confunde mucha gente ¿vale? porque mucha gente se confunde en la amistad que puedan tener Gil Marín y ¿cómo se llamaba? Mateo Alemán ¿vale? no es lo mismo que las relaciones institucionales Barça-Aleti ¿vale? lo digo lo digo para que no os confundáis un caso es la amistad y otro caso es la relación institucional de las dos instituciones ¿vale? porque hay veces que os lleváis a error y que leo por ahí no porque Gil Marín se lleva muy bien con Alemán y es como bro se llevan son coleguitas pero uno representa al Barça y el otro al Atleti ¿sabes? y a lo mejor esa relación ya no es tan buena Jan ¿qué está pasando? ¿cómo vamos a mira vamos a hacer esto porque tenemos que hacerlo porque en la liga tal ¿no? entonces después de ese de ese sentimiento de frialdad de decir oye pues no se han comportado bien con el Barça al menos no de principio sí que es cierto según yo sé que en el club se ha valorado muy positivamente a todos esos clubes que pese a unirse que eso o sea igual que te digo el otro o sea lo veo totalmente normal ¿no? pese a unirse al comunicado de la liga de oye queremos que se investiguen nos personamos tal cual han mantenido lo que te decía antes el rigor y por eso te decía lo de antes el otro día Jan Laporta tiene la oportunidad de pegarle un palo a todos los clubes de la liga de pegarle y no lo hace y no lo hace porque por ejemplo Enrique Cerezo se vio la escuché la entrevista el otro día fue un tío riguroso y sobre todo con descendiente como está en un caso cierto por eso digo que la entrevista de marca está aquí o sea que quiero decir no tardáis nada en encontrarla ¿vale? página principal del marca creo que fue anteayer o ayer o fue después del partido ¿no? que yo sepa míralo aquí ¿vale? lo firma Pedro Pablo Parrado aquí la tenéis la entrevista del marca muy sin más ¿vale? además es larga son 15 casi 20 minutazos de entrevista pero vamos si queréis me lo hacéis saber y lo escuchamos pero no dice nada interesante ya lo digo desde ahora o sea a Enrique Cerezo le quieren pinchar le quieren tirar de la lengua y el señor Cerezo lo único que dice es una es un algo que está subyúdice que se dice y que se se tiene que desarrollar es un juicio no opina lo que decía ahora ¿no? no aprovecha que está en radiomarca para ganarse a todos los atléticos que en ese sentido a lo mejor claro pero es que lo malo que tiene Cerezo es que cuanto más habla peor para nosotros también eso os lo digo y lo sabéis todos quieren no matar al Barça venga tal que han robado claro no él hace lo que tiene que hacer como presidente de una entidad seria ¿no? y decir yo ya he hecho lo que tenía que hacer que es posicionarme con la liga en el juicio y ahora que sea la ley la que dictamine entonces la relación con el Barça no es la mejor como ha sido siempre pero sí que es cierto que ha vuelto a un cauce de oye pues te respeto porque no estás haciendo un juicio de valor además de que el Atlético de Madrid ni los medios ni los periodistas más afines al Atlético de Madrid no están haciendo o no son partícipes no están queriendo ser partícipes de la cacería que hay en contra del Barça que esa es otra o sea una cosa es lo que sale y otra cosa es la cacería y el Barça está agradecido no bueno no sé si es agradecido ¿no? sencillamente entiende la posición ahora que ya no están en caliente de que el Atlético de Madrid como el Valencia como los otros clubes han tenido que dar un paso al frente pero hasta ahí no participan en el resto bien claro y además Gil Marín propuso un comunicado en conjunto y para mí hacen bien que si todos se posicionaban en contra no hubiese habido comunicado claro claro que tú fíjate una cosa Wanker dice la gente ¿no? ¿por qué se enfadan con el Madrid? si están todos los clubes también bueno no sé no pero tarde o temprano deberá dejar de ser deberá dejar de ser el portavoz ¿no? por el bien nuestro digo yo no 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 para empezar todos los medios estos florentinistas han estado pinchando no es como quizás los que son afín a Javier Tebas que han filtrado documentos no no o sea han ido acusando ahí con el dedo directamente es que ha sido tela y Wanker lo que te decía Gil Marín propone un comunicado por el bien de la imagen de los equipos de la liga porque es algo que se entiende que se tiene que hacer de cara al escaparate porque es normal porque es un caso gravísimo pero no lo hacen por separado o sea el problema que tiene el Barça con el Real Madrid en este sentido y que no tiene con el Atlético es que el Madrid pudiéndose añadir a ese comunicado random y dejar que el juicio prospere se espera para ejercer un rol de protagonista ¿no? no no yo me presento solo separado de todos estos que soy diferente a todos ellos porque soy mejor y encima me presento como como damnificado todos los equipos y esto tenéis que saberlo todos todos los equipos pueden hacer lo mismo claro porque dentro de la causa se entiende que claro si puede haber habido algún tipo de cosa rara en la liga cualquier equipo que haya estado en la parte alta se puede sentir damnificado cierto y solo lo ha hecho el Madrid oye pues tú verás bueno y encima alegando que se sienten los más el Madrid tiene tiene pinta de tener algún tipo de relación con con la Superliga seguro con la baja del Barça de la Superliga o algo así lo tengo clarísimo perjudicados en los últimos años que es tipo a ver a ver por favor tío que no eres el yo que sé el Eibar con perdón o el Elche vamos a ver es que de verdad que lo entendería más claro tío pero es que es ridículo eso de verdad es que es sumamente ridículo el Madrid ha quedado segundo en muchas ligas bueno sí pero a favor del Madrid no se han equivocado nunca exacto es que a ver puedo entender que el Betis haga un escrito una carta y que aporte mil pruebas contra todos los grandes pero que los equipos grandes se quieran hacer como o sea que el Madrid se quiere hacer como el super dolido hombre pues ha sentado muy mal muy 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 mal diferente de lo que te decía del Atlético nada que ver normal pero es que el vídeo es que el vídeo ese no es el primero que yo veo escandalosamente demencial de esta gente entiendo entiendo ahora yendo ya en clave mercado de fichajes te quería preguntar que también por Instagram dije oye mañana voy a estar con un periodista del Barça que os gustaría que le preguntase y muchísima gente me pregunta por el tema de Carrasco pero muchísima gente lo primero el tema este de la opción de compra que se ha dicho 20 billones 15 se ha dicho hasta 9 esa respuesta es fácil vale yo sé lo que va a decir y no me he visto el vídeo va a decir el Barça juega con la amortización de Carrasco con lo que le queda al Atleti por amortizar a Carrasco veréis como es esa respuesta simplemente lo digo porque el otro día me escribió un periodista de Cataluña de Barcelona no voy a decir quién porque sabéis que yo no entiendo muchas veces cuando Tony Juan Martí dice según qué cosas me empieza a contar cositas de estas y yo creo que estoy seguro que va a decirlo de la amortización al final cuál es el precio fijo no se sabe o es aproximado o qué pero claro de 9 a 20 hay un trecho la verdad yo ahí me pierdo la gente tiene que entender que lo que se ha firmado lo que se ha pactado con el Atleti por Carrasco es una opción de tanteo prioritario que se llama que es en el momento en que Carrasco vaya a salir que todo el mundo entiende que va a salir porque no ha renovado yo soy el primero y tengo una opción firmada por el precio que quiere el Atlético Madrid si son 20 son 20 y si son 15 son 15 todo el mundo dice que entre 20 y 15 que es eso de los 9 millones que el Barça entiende que podrá negociar renegociar esto porque no es obligatorio o sea la gente creo que se ha confundido en normal también no es que el Barça tenga firmado que puede firmar a Carrasco por ese precio sino que puede entrar en un tanteo que no pase de ese precio pero si mañana viene el Chelsea y te da 90 millones ya está que esto lo entiende la gente o si no tendría que igualar la oferta dime si no tendría que igualar la oferta la oferta o tampoco eso es arroba Premier League fichen arroba Premier League fichen entre la campañita que le están haciendo a Carrasco por cierto mucha gente le sentó mal mi ironía en el vídeo de anteayer de Carrasco es el mejor jugador del universo pero entre la campañita que le están haciendo y todo el rollo arroba Premier League fichen o sea fichen fichen es el jugadorazo perfecto para la Premier League el Barça tiene prioridad en la salida de Carrasco por un precio fijo pero si el Atleti le dice esto lo tenía con Jiménez y con Saúl antes mira que me vienen 100 millones de Arabia Saudí ya está no es algo fijo pero el Barça antes de una fecha puede dar una respuesta definitiva en plan oye pues nos lo vamos a llevar 100% lo que lo que te decía lo que quiere hacer el Barça es renegociar eso porque entiende entiende que a lo mejor Carrasco no tiene tantas ofertas o que Carrasco prefiere ir al Barça lo de los 9 millones es que el Barça se ha marcado como tope imaginario esos 9 millones porque sabe que es lo que le falta al Atlético de Madrid por amortizar pura lógica vale creo que con esto ya todos entendemos a Toni Juan Martí creo creo que con esto yo el primero ya podemos llegar a entender a Toni Juan Martí cuando cuando habla de esos 9 millones y porque cada vez que habla Toni Juan Martí en relevo hace algún artículo siempre 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 da la cifra de 9 millones por la amortización no he visto el vídeo os lo prometo pero bueno esa conversación que tuve con un periodista de Barcelona me explicó una serie de cosas y entre ellas estaba esto vale lo de la amortización del fichaje de Carrasco entonces es como que oye te hemos dado a Memphis prácticamente gratis te hemos puesto un puente de plata con lo de Griezmann a ti que te queda por pagar o amortizar de Carrasco 9 kilos pues por 9 kilos me lo llevo yo otra cosa será lo que te digo el interés del Atlético que a lo mejor viene un equipo de la Premier o lo que sea y te pone una oferta más grande encima de la mesa y Carrasco dice oye pues me voy allí mejor eso no tiene nada que ver la opción de comprar el Barça es esa es una opción como prioritaria por un precio más o menos pactado que el Barça quiere renegociar porque entiende que le ha hecho favores al Atlético claro pero y por ejemplo la dirección en verdad tienen razón ciertamente esa mentalidad que tiene el Barça de que le ha hecho favores al Atlético tiene toda la razón le ha hecho favorazos Villa Luis Suárez con lo de Griezmann Griezmann es un regalo gente Griezmann es un maldito bendito regalo Antoine Griezmann y ahora con lo de Memphis para que no se fuera gratis también es verdad que hemos estado ahí listos que a mi Memphis yo le tengo mucha fe hasta final de temporada luego que re que entre en algún trato con cierto equipo al que quería ir el pasado verano y que tiene cierto cierto jugador muy sexy que juega en su posición también que quiero que venga el Atlético de Madrid pero bueno hasta final de temporada confiemos en en Memphis Deportiva o el director técnico que dice que no se va del Atlético y acaba su contrato acaba su contrato hay mucha gente pensando eso que acaba su contrato hasta 2024 en el Atleti es una postura bueno una postura diferente a la de la mayoría pero cada vez estoy viendo más gente que piensa como que piensa como como Alexis si señor que tal Gus como estas que antes dudaba de si fichara a Carrasco como es que ahora si claro si habrían dado el ok al fichaje claro han dado el ok quizá antes a lo mejor no interesaba porque estaba más o menos tasado en 15 millones y ahora entienden que estaría en 9 o como es más que por eso fíjate que es porque el Barça está viendo que el panorama de cara al mercado de fichajes es cambiante a diario o sea el Barça tenía unas prioridades al principio y no en principio el partido no se cambia yo dije que sí que me habían dicho que a lo mejor lo cambian pero yo creo que ya no a dos tres días que quedan cuatro no 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 cuatro y cuarto cuatro y cuarto el domingo sí señor no no pero tú has visto él en que yo no he puesto no he dicho su nombre solo he hecho referencias a lo que todo el mundo de este canal tiene que entender y debe entender sobre ese futbolista cada vez diferencias a lo que tú haces diferencias a lo que tú haces máquina van cambiando un poco más además de lo que todo el mundo sabe que la masa salarial es la que es y que el Barça puede gastar hasta X cifra entonces visto lo visto el Barça entiende que en el caso de dar un paso por Carrasco y traérselo puede ser un futbolista importante para el precio que se va a gastar o se va a invertir en él claro si me estás diciendo que el Barça tiene 200 millones superada la masa salarial se pueda o no se puede arreglar una parte te dejan muy poco margen de movimientos quieres traer yo que sé a Messi o a Gundogan o a uno de los dos o a un jugador específico y pocas operaciones más puedes hacer o sea el Barça no puede embarcarse en una operación de gran calado entonces entre nada y Carrasco pues yo creo que los directivos del Barça piensan oye pues si esto lo tenemos a tocar pues mejor ir avanzando en esto que claro yo no lo veo no veo Morata y Memphis en un intercambio yo creo que o Morata o Memphis más dinero uno de los dos los dos lo veo complicado que pasa Lúngaro Crack como estamos tío un besito un besito fuerte gracias por estar aquí tío ahora mismo te vas a buscar un extremo al mercado y te van a pedir 100 millones algo que no puedes creo que va un poco por la línea económica lo que digo siempre en todos los vídeos el Barça ficharía por cambiar el nombre a Gundogan si tuviese la economía bien pues a lo mejor no a lo mejor iría por otro que te costaría ciento y pico millones pero como no hay margen tiene lógica el Barça tiene que ir a lo que pueda y Carrasco encaja por el precio y por lo poco que puede salirte no y si lo consiguen al final por esos nueve millones porque el Atlético de Madrid sepa que no va a encontrar otro comprador que le dé más dinero en la Premier y tiene que tiene que equilibrar esa masa salarial no sé estamos hablando de posibles chanchullos transferencias entre Barça y Atleti este año ahora de Carrasco pero luego vendrán más nombres no sé yo si es definitivo o el tema que se va a firmar sí o sí yo sé que hay más intención que antes que cada vez ven con mejores ojos pero va a depender mucho de lo que pase con Abde si hay salidas arriba sería una de las primeras opciones pero no sé yo si es definitivo y la voluntad del futbolista sí sería ir al Barça que en enero ya insistió con ello no creo que haya cambiado de idea lo único el último gran contratazo que le habían prometido estaría dispuesto a renunciar a ello entiendo lo que pasa aquí es algo muy sencillo o sea Carrasco entiende o al menos transmite el Barça que entiende que ir al Barça siempre es una oportunidad mayor y que siempre vas a tener más oportunidades de ir a ganar dinero donde sea entonces si tú vienes al Barça ahora en una situación complicada en la que la economía no es la mejor que es y firmas dos tres años el club pues como hizo con Lewandowski en su día te va a ir premiando al año o sea el primer año a lo mejor tienes un recorte bestial de salario pero eso va a ir aumentando además de que tu caché también sube no es lo mismo que Carrasco vaya ahora que salga del Barça claro salir un jugador del Barça siempre va a salir con más cartel entonces yo bueno en el Barça entienden que el Barça sigue siendo una oportunidad para todos los jugadores y entienden que claro la primera opción para él es el Barça seguro te quería preguntar también por la situación de Ansu Fati recuerdas ¿no? hace hace un tiempo alguien que esté por aquí en el chat porfa seguro que lo dije en un directo dije cuidado con Ansu Fati yo dije eso ¿no? en algún directo no recuerdo si lo dije en un directo o en un vídeo pero yo he dicho vosotros me habéis escuchado a mí decir ojo cuidado con Ansu Fati ojo cuidado con Ansu Fati que a Gilmarie le gusta mucho ojo cuidado con eso sale el nombre de Ansu Fati veremos a ver la respuesta que dijo el padre en su día la rajada que pegó en la cadena cope no sé si te has enterado pero aquí en Madrid se ha llegado a decir que Gilmarie y Méndez querrían traerlo al Atlético pero que el jugador claro no querría moverse del Barça y claro todo depende también de quizás las intenciones del Barça respecto a su situación hace poco llegó a los 100 partidos vi date cuenta con 20 años si estuviese en el Atlético cambio a pelo Ansu Fati por Joao hostia buena pregunta esa buena pregunta esa chavales del chat cambio a pelo Ansu Fati por Joao yo digo no yo digo no no sé vosotros Ico tendría ya una placa Ansu Fati sabes con 20 años sí que es verdad que a mí me da mucha pena el otro día di lo de los 100 partidos porque fíjate que es algo histórico para un chaval de 20 años pero que seguramente llevaría el doble si no hubieran sido por las lesiones estamos hablando de un tío que iba para la superestrella de la nueva era hombre cogió el 10 por algo no era no era un cachondeo eso es ahí estaba y tenía un potencial tremendo lo que pasa es que se ha visto algo estancado yo también digo pero el Barça lo intentará hombre por supuesto por supuesto Ansu Novole ya lo que prometía para eso me quedo con Lino yo con Lino tengo ciertas dudas por el Atleti no por Lino tengo ciertas dudas tengo ciertas dudas opción del Atlético Madrid no lo sé si la tienen lo que sí sé es que no está muy por la labor de irse de hecho le diría a la gente que en el caso Ansu que se fíen bastante de mundo deportivo por lazos familiares que hay ahí y no tienen muy previsto la intención de irse nos ha dado nos ha dado una pista cuando nos ha dado una pista a la que seguir cuando hablen de Ansu Fati hay que ver lo que diga mundo deportivo bien me gusta me gusta me gusta voy a encantar no por el que apostar esos temas lo hablamos luego lo hablamos ahora en cuanto que acabemos el vídeo empezamos la tertulia y estamos ahí un rato respondiendo cositas Barça no le molesta a Ansu Fati la plantilla y si Xavi tiene que decidir que decide en gran parte a quien se queda entre Ansu y Ferran se queda con Ansu siempre el problema cual está es lo mismo otra vez situación económica mediante quien tiene más cartel hoy en día pues Ansu Fati mil veces más que Ferran Torres no sé si el Atlético es una posibilidad lo que sí sé 100% es que ahora mismo Ansu no se está planteando irse a ningún sitio sus representantes Méndez yo entiendo que el padre por lo que dijo entiendo que piensen otros clubes también Jorge Méndez porque también se ha hablado del Chelsea por ejemplo incluso que llevó ahí a Enzo a Joao ahora suena Mourinho incluso pues entiendo que Méndez quiera mover el mercado por eso preguntaba pero repito siempre se dice siempre se recalca que el jugador no quiere irse que el jugador quiere quedarse y que ya esperará su oportunidad que de hecho eso hasta lo dijo el padre públicamente yo le digo a Ansu oye sabes pero él me dice que no que yo no tengo razón y tal o sea eso es importante también hay una situación muy similar bueno similar en ciertos aspectos como por ejemplo con Jordi Alba Jordi Alba sí que tiene la puerta abierta al Atlético Madrid hace mucho tiempo oh con esto eh ah bueno lo pone aquí Jordi Alba sí es una opción y dará que hablar oh con Jordi Alba gente del chat gente del chat Jordi Alba sí o Jordi Alba no esta ya la tenía preparada yo va no voy a sorprender a nadie Jordi Alba 34 años acaba contrato en el 2024 cobra un tremendo pastizal en el Barça o sea era yo creo el tercer cuarto mejor pagado de la plantilla yo bueno el lateral derecho para quien no lo o sea el lateral izquierdo digo para quien no lo quien no lo sepa yo digo no obviamente porque aparte es un jugador que me cae antipáticamente me cae antipático no es como Luis Suárez que me caía un poco mal cuando estaba en el Barça pero yo hago feliz o sea digo yo hago feliz Jordi Alba me cae muy antipático lo siento lo tengo que decir yo digo no yo digo no yo digo no muy viejo no por favor mi tocayo dice sí prefiero Reynildo obviamente a ver preferís a Reynildo pero no es cambiar a Reynildo por Jordi Alba es que el Atlético de Madrid necesita un lateral zurdo que sea titular por lo menos un mes y pico o casi dos cuidado con eso también no sabe defender Jordi Alba Carrasco Puente Aéreo dice por aquí otro no Jordi Alba no clarísimo mejor buscar un buen delantero prefiero a Vitolo que a Jordi Alba buena decisión esa es muy bueno pero muy tonto bueno un poco dividido pero más tirando al no yo no quiero influir en vuestras opiniones soy gente que tenéis cada una la vuestra pero bueno yo digo que no porque son 34 palos es como los que decían que le querían pagar a Uribe que le querían pagar a Uribe 3 millones por 3 años ¿sabes? 3 millones al año por 3 años es como tío tiene 30 y pico años ¿sabes? tiene 32 años ¿sabes? eso no es bueno bonito y barato que será bueno lo que tú quieras pero no es bueno bonito y barato y Jordi Alba tampoco va a ser bueno bonito y barato yo creo yo creo que si tal por una cantidad irrisoria seguramente Jordi Alba pudiera venir si no encontramos otra cosa y encima el Barça necesita quitarse más salarial para pillar a Messi es que tiene todo el sentido el mundo pero bueno yo espero que no espero que no eso te iba a preguntar después si quieres ya contarlo Jordi Alba si mañana Jordi Alba dice quiere ir al Atleti llega al Atleti mañana lo que pasa es que es lo mismo no tiene ahora mismo intención de irse a ningún otro sitio que no sea el Barça pero en el caso de Jordi Alba sí sé de muy buena fuente además que tiene la puerta abierta del Atlético Madrid o sea si se quiere ir al Atlético Madrid mañana Jordi Alba mañana se va al Atlético Madrid tema de salario tema de cómo saldría Jordi Alba que aún tiene contrato seguramente se tendría que pulir y a lo mejor al Atlético le interesa más que llegue gratis eso no lo sé al Barça le hace un favor o sea el Barça te iba a decir también el Barça también le abre la puerta a Jordi Alba claro pero claro es lo que decimos siempre yo te puedo decir oye o no te lo puedo decir así pero sí que te puedo insinuar de alguna manera que quiero que te marches pero tienes contrato y si no quieres marcharte es lo que hay vamos a hablar más de Jordi Alba que de Ansofati que miedo tío que miedo es que conozco a Adri o sea conozco a Adri conozco a Adri y conozco sus caras conozco a Adri y conozco a sus caras me da miedo gente me da miedo yo no sé si el cholo quiera a Jordi Alba no lo sé hasta ahí no llego pero me da miedo no es meterle hype ni dar por culo ni joderos con perdón pero conozco a Adri 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 sé sus caras son muchos años ya le conozco y lo dice lo dice muy convencido lo dice muy convencido cuidado con esto cuidado con esto de Jordi Alba si no de cara al próximo mercado creo recordar que lo comentamos incluso en enero si unas palabras de Rubén Uría en el Onsa de TV3 que decía de aquí a verano hablaremos de un defensa del bar grande Don Piponchi muchísimas gracias tío por ese un besito muy fuerte tío otro que no quiere ver anuncios haced como Piponchi en Twitch y suscribíos tenéis con Amazon Prime gratis y si no pues si queréis pagar pagar y si no a tragar anuncios grande Piponchi Barça que llegaría al Atlético y dijo defensa en general de la defensa o sea que podría ser finalmente ese Jordi Alba claro imagínate que que Jordi Alba llega al punto de forzar la situación tanto que al Barça le puede llegar a salir a cuenta es algo que se ha valorado darle la carta de libertad o sea rescindir con él antes de venderlo o sea cobra tanto Jordi Alba que al Barça le puede llegar a interesar rescindirlo Jordi Alba gratis estoy seguro que el Atlético va a ser el primero es que es lo que busca el Atlético también se ha lesionado Reynildo estarían buscando un complemento que puto miedo esto si lo sabía yo esto si lo sabía yo porque lo hablé en su día con Adri cuidado que miedo me da esto gente pero miedo de verdad cuidado un tipo de carrilero como cuando el Cholo pone tres centrales va como un tiro es buen lateral lo que pasa es que ha tenido aquí la mala suerte entre comillas que la irrupción de Valde es algo sobrenatural y sobre todo lo que cobra y lo que se le debe que son 38 millones de euros uff no pero a ver también entiendo que le deben 40 kilos que tiene 34 años el Atlético lo querría quizás como como un complemento como en su día David Villa Luis Suárez para estar aquí quizás una temporada más dos como mucho exacto pues no me lo esperaba lo de Jordi Alba creí que la diferencia es que Jordi Alba tiene la obligación de ser titular tiene la obligación de ser titular en el en el principio de la temporada que viene al que fiche de lateral izquierdo tiene la obligación de ser titular Reynildo no va a llegar hasta hasta octubre o por ahí y si no le pasa cualquier cosa que esperemos que no y llega más tarde si si ya nos trajimos en su día a Sergi si señor si señor cuando va a estar listo Manu Sánchez yo dije Santiago lo dije en su día y cada vez que habláis de Manu lo repito a Simeone a mí me dicen que no le entra por el ojo todavía o que no le entra por el ojo o que nunca le ha entrado por el ojo y que no lo ve hablaríamos como si fuese un rumor más pero no o sea yo creo que es algo que se va a hablar mucho porque ya te digo según yo sé al Atlético le chifla la posibilidad de tenerlo aparte es un perfil que le gusta mucho al Cholo 100% y claro por el otro lado sé que al Barça pues le va metiendo un poco sí le interesa invitarlo a salir sin decirle quiero que te marches le interesa invitarlo a salir pero que teniendo esa oferta si finalmente la acepta el Barça pondría todas las facilidades para que esto se ejecute imagínate hasta donde estamos joder macho y una fórmula típica de cesión pago yo la mitad de la ficha eso no eso no es que no me sorprendería que el Atlético quiera sabes ya me entiendes piensa que Jordi Alba tiene un contrato muy alto y se le debe mucho dinero o sea lo que al Barça le interesa es o venderlo por lo mínimo pero quitarte el contrato o inclusive llegado el punto que sea ultra necesario rescindirlo o sea imagínate lo que te estoy diciendo se le debe tanto dinero y tiene una ficha tan alta que hay hay gente dentro del club que dice sale más a cuenta rescindirlo pagar lo que se le deba y buenas tardes se va a buscar primero un traspaso evidentemente si se puede llegar a punto pero el interés de que salga es tremendo o sea lo sabe él nos han dicho directamente pero lo sabe todo el mundo aquí en Barcelona todo el mundo sabe que el Barça va a invitar a salir a Jordi Alba bueno lo invito a salir ya en enero grande la gente de la tertulia Sport por esa ride muchas gracias aquí estamos hablando un poquito del Atlético de Madrid gracias chavales bienvenidos a los nuevos por si os queréis quedar canal del Atleti aquí hablando un poquito del Atleti un abrazo a todos y muchas gracias por ser ride cracks sí sí entiendo joder pues ya nos veremos más de aquí al al próximo verano ya por último y para acabar quería también esto rápido seguramente te lo quitas rápido Arnau Martínez que cuando el Barça salió eliminado de la Copa del Rey yo dije seguramente ahora prioricen más esa posición y lo llamen y comentaron por ejemplo en el diario AS que no que insistían también te digo insisten solo en ese medio porque en otros dicen que todavía no hay nada que no que el Atlético tenía un acuerdo con Arnau y claro yo digo como estaban pendientes de esa llamada de Xavi todavía no ha llamado Xavi entiendo nada no ha llamado ni se espera que llame lo último que sé yo de Arnau es que como que tiene él muy claro que el Barça no se va a mover le o sea hubo como un tiempo en el que había un margen creo que es justo cuando hablamos la otra vez me parece no se hará por memoria sí algo comentamos sí que como que Arnau daba un margen al Barça te acuerdas que te dije que tenía hasta tres ofertas del Atlético o sea habían hecho dos mejoras de contrato de los que le habían ofrecido Arnau Martínez para 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 demostrarle que la intención es clara de ficharlo entonces no sé porque ya te digo no he hablado más con esta persona si tiene un acuerdo con el Atlético lo que sí sé 100% es que no entra dentro de los planes del Barça ahora mismo no él sino el tema del lateral derecho no está entre las tres primeras prioridades ¿Quién está en el lateral derecho del Barça? porfa decírmelo que no me acuerdo a día de hoy esto cambia mañana a lo mejor Xavi se levanta y dice ya, ya, ya por eso preguntaba yo digo a lo mejor ha cambiado algo pero de momento sigue parado lo de el tema Arnau con el Barça y claro hostia es un futbolista buenísimo es un jugador buenísimo es una barbaridad tío parece que no entra dentro de lo que está buscando Xavi para ese puesto me sale hasta mal porque fíjate que es lo que te digo que el chaval podría haber firmado con el Atlético Cundeo Araujo ¿no? Cundeo Araujo ¿no? Araujo a veces le ponen ahí ¿no? si el Roberto Araujo Cundeo vale, vale, vale ok, ok, ok algunos me van a decir que soy un inútil pero de verdad tengo muchas cosas en la cabeza perdónadme ya hace como cuatro o cinco meses y no lo hizo esperando única y exclusivamente al Barça bien bien, ok pues acabamos con una buena noticia gente este extractito del vídeo de este vídeo buenísima noticia tío Arnau no espera la llamada del Barça y el Barça no va a llamar Arnau o sea de verdad mejor manera de acabar este extracto no hay hermanos de verdad en serio y sí